Buenas noches, soy Claudia Esperanza Zapata Ramírez, estoy en la ciudad de Manizales en el departamento de Caldas en Colombia. Estoy grabando este vídeo para el Festival Cultural Internacional de Iguai, Bahía, Brasil. Este poema se llama Palmera. Quisiera subir por tu borondo tronco y llegar hasta tu copa para sentirme más cerca del cielo. Mientras lo pienso te observo y me doy cuenta de tu paciente de existencia, que es también altiva e imponente. Sólo la dulce voz de los pájaros irrumpe en lo alto, mientras tus grandes y verdes ramas entretienen el vaivén del viento. No sé cuánto tiempo sea para ti un día, no sé cuántos días has estado en este lugar. Ignoro también cuánto tiempo pase antes que los años marquen el fin de tu presumida existencia. La más alta de tus ramas armoniza su verde y hermoso color con el azul agudo del cielo, y la más baja de ella su color ha dejado ya. Pones tu corazón al descubierto y me dejas ver la alegría que sientes al danzar con la brisa mientras los cálidos labios del sol besan todo tu cuerpo. Eres amiga del cielo y la tierra, del aire y los pájaros, del sol y la lluvia, y hasta de las estrellas cuando llega la noche. Así has vivido siempre y así seguirás hasta que el destino, la vida y la muerte decidan qué hacer con la última de tus ramas. Ahora descansa como lo has hecho siempre, viendo cada atardecer, para después contarle a la luna los secretos del mar que te rodea, y así envolverte en el cristal del amanecer que se lleva la oscuridad a su paso. Muchas gracias.